Para los matrimonios Que tu gloria cobre a las familias Que tu gloria cobre Aquí me encuentro en el problema Humillado ante ti Que lindo se oye Veo esto como una prueba ¿Para qué? Para poder subsistir El dolor que hará lo siento en mí ¿Qué me dice? Me dice que algo va a producir Por favor comparte Esto es algo serio Lo que quiero hablar Lo que quiero hablar en esta noche Es algo serio Amén Es voz de alerta para Para Estados Unidos y para Puerto Rico Y lo vamos a traer por la palabra Porque cada profecía Cada revelación Tiene que ir acorde Con la Biblia Y no nos gusta Trabajar con las emociones del pueblo Pero he estado todo el día meditando Desde que tuve esta revelación Aproximadamente como a las 3 y 40 de la madrugada de ayer Después de la campaña El Espíritu de Dios vino sobre mí Y me inquietó a orar en la madrugada Y en la madrugada mientras oraba Le pedí a Dios que me hablara Que envuelto en una presencia Envuelto en una bendición de Dios tremenda Acá en la Florida Y el Espíritu de Dios Amén Me dio una revelación Mientras oraba Y quiero compartirla con ustedes Estaba todo el día meditando en esto Aun cuando me levanté en el día de hoy No salía de mi mente esta revelación Y sencillamente hay que anunciar esto Sabemos que hay muchos profetas y adivinos Que claro está Que claro esté Los que conoce somos gente seria Yo no ando Amén Declarando juicio Ni cosas por ahí a lo loco Sin que Dios revele Sin que Dios revele Porque en el libro de Ezequiel En el pueblo de Israel Dios se le revela al profeta Ezequiel Diciendo ve donde Israel Donde esos profetas falsos y adivinos Que solo profetizan vanidad Que solo profetizan lo que sale de su corazón Pero yo no estoy ahí Sabes Dios Es bien serio cuando uno dice Así dice Jehová y así dice el Señor Amén Quiero que lo comparta Voy a leer la Biblia primero que nada Amén Quiero que lo comparta Voy a leer la Biblia primero que nada Para que usted tenga un ejemplo bíblico Dice la Biblia en Lucas Capítulo 21 Capítulo 21 Versículo Versículo 22 Porque estos son días de retribución Para que se cumplan todas las cosas Que están escritas Más hay de las que estén encintas Y de las que críen en aquellos días Porque habrá gran Nakato Ashey Allah O Robo Shanda Porque habrá gran calamidad En la tierra E ira Sobre este pueblo E ira Sobre este pueblo Quiero ir Amén Al verso 25 Entonces habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia De las gentes Amas hay Cayo se llama Gracias Espíritu Santo Porque tú estás aquí interviniendo En esta revelación Y en tu palabra Repito Repito Porque sobrevendrán en la tierra Porque las potencias de los cielos Serán conmovidas Entonces verán al Hijo del Hombre Que es Jesús Que vendrán en una nube Con poder Y gran gloria Verso 28 Quiero que te lo quede Que te quede esto en la mente Quiero que te quede esto en la mente Antes de discutir La experiencia que Dios me mostró Verso 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder Elguíos Y levantad vuestras cabezas Porque vuestra redención Está cerca Voy a leer este versículo Otro dijo También le dijo una parábola Mirad La higuera Y todos los árboles Cuando ya brotan Viéndolo Sabéis ustedes Mismo Que el verano Ya está cerca Así También Ustedes Cuando vean Que suceden estas cosas Saben Que está cerca El reino De Dios La palabra está clara La palabra es El espejo De nosotros Y estas cosas Tienen que acontecer Mire Hawái El volcán La tierra Gimiendo Huracanes Históricos Azotando la tierra Pero escuche bien Mientras estaba orando De madrugada En mi tiempo De oración Anoche De madrugada Después de la campaña Donde Dios Libertó tanta gente Dicho de paso Hoy no pudimos transmitir No pudimos subir fotos Pero hoy fueron Muchas salvas para Cristo Y nos ganamos Más de 100 vidas Para Cristo Para la gloria de Dios Mientras salí De la campaña De ayer En mi periodo de oración El espíritu me inquieta A orar A velar y orar Y me fui al suelo En humillación Amén Ahí Amén Orando al Señor Gimiendo Hablando el lengu Y el espíritu vino Sobre mí Y le pedí al Señor Que me hablara Que me ministrara Y tuve esta revelación Escuche bien Estoy con un compañero Del ministerio En los Estados Unidos En los Estados Unidos De momento Estoy como En un edificio Antes de entrar Al edificio Amén Muy alto En los Estados Unidos Estaba como Si fuera que iba Para campaña Comenzó un sonido Un sonido Estruendoso Un sonido fuerte Uuuuh Yo No podía distinguir De la revelación Que era lo que estaba pasando Porque el sonido Yo no podía distinguirlo Porque yo nunca en mi vida He presenciado un terremoto Los terremotos Que han ocurrido En Puerto Rico Uno de los más fuertes Que azotó a Puerto Rico Fue en una Navidad Si no me equivoco Y yo Estaba en el carro Con mi esposa Y no lo pude sentir O sea yo nunca He sentido Lo que es un terremoto Un temblor Que la tierra sea sacudida Y Y cuando Y cuando comienzo A escuchar ese zumbido Uuuuh Yo me asusté Me alerté Que está pasando Le digo el que anda conmigo Que es lo que sucede Y comienza La tierra A temblar Y a temblar Comenzó Me sal Recuerdo que salí corriendo Buscando como que Socorro O sea para salvarme Y busco una tierra Como una tierra así Todo abierto Y recuerdo que Cuando estoy así Amén En la revelación La voz de Dios Mira la tierra La tierra comienza a abrirse La tierra comienza a abrirse Una cosa sobrenatural Los edificios comienzan A grietarse Y a caerse Y el que anda conmigo El compañero me grita Esto es un terremoto Esto es un terremoto Pero yo pude presenciar Por el reloj Pasó más de dos Tres minutos Y eso no paraba Pasó más de dos O tres minutos Y eso no paraba A lo lejos Yo podía escuchar Mujeres gritando Que le ayudaran Hermi 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 Otros en inglés Otros en español Ayúdenme Ayúdenme Y de momento Y de momento En la misma revelación Que se para el terremoto Que se para el temblor Agarro el teléfono Naka to sayamalihama Repito En los Estados Unidos Estaba en esta revelación Agarro el teléfono Para llamar a Puerto Rico A mi esposa Y cuando llamo a mi esposa Para ver como estaba Porque Porque Era como si fuera un terremoto Que ocurrió en Puerto Rico En Estados Unidos Algo como mundial Algo mundial Algo de Que no era simplemente En Estados Unidos Donde yo estaba En la revelación Yo podía ver Y sentirle en el espíritu Que era algo que venía Para Estados Unidos Y para países Entonces yo Agarré el teléfono Preocupado Llamé a mi esposa Y cuando voy a llamar A mi esposa Se me va la revelación Comencé a llorar Y a pedirle misericordia Al Señor Porque en la revelación En la revelación Yo comencé a hablar Con el Señor Mientras la tierra Se sacudía Yo le pedí a Dios Misericordia Y que tuviera piedad Del pueblo Escuche esto Lo que quiero testificar Yo no vengo aquí Con emociones Ni a relajar con su mente El que quiera creer Amén El que no quiera creer Amén Le traje la Biblia Porque yo no soy Esos profetas Que abren la boca Abren el Facebook Abren YouTube Profetizan por y para abajo Sin un marco bíblico Sin una estructura bíblica Oiga Sin una estructura bíblica Mi alma alaba al Señor Y es por eso Que traigo esta revelación En la revelación Yo veía que yo comencé A aclamar Y hablar con el Señor Que tuviera misericordia Y cuando comencé A aclamar Bien fuerte A aclamar Y aclamar La tierra Se dejó de temblar Oiga bien lo que voy a decir Aquí Oye lo que voy a decir Aquí Esto no es una película Esto no es Yo no Usted sabe que yo no juego Con esto Pero lo que viene Para la tierra No hay nadie Que lo pueda Detener Escuche bien Estados Unidos Estados Unidos Está en el ojo De Dios Esto es Mi hermano Lo que Dios a mí Me habló Esto no es lo que le dijo Y lo que a mí me reveló Y lo que está en la Biblia Cuando estas cosas Acontezcan Habrán Escuche bien Habrán señales Donde leí aquí Claro Habrán señales En el cielo En el sol En la luna En las estrellas Y en la tierra Hace tiempo Que las señales En la tierra Se están cumpliendo Pero lo más importante De esto Sabe lo que es Que me sorprende a mí Y lo que quiero traer Gracias a los que pueden Compartir este video Porque esto es algo serio Esto es algo serio Gracias a los que Comparten este video Sabe lo que más Me llama la atención Que Jesús le dijo Dijo una parábola Mira cuando los árboles Se acerca el verano Tú conoces los árboles Porque cambia sus hojas Cuando el verano llega Asimismo Ustedes Nosotros Tú y yo Debemos conocer Cuando ocurran Todas estas cosas Que el tiempo Está cerca Donde el hijo del hombre Donde Cristo Jesús Vendrá en una nube El hijo de Dios El hijo de Dios Vendrá en una nube A buscar a su iglesia El que tengo oído Oiga Hermano El tiempo se acaba El tiempo Es difícil El tiempo Está esto Mi hermano Lo digo El ojo de Dios Está en la tierra De Puerto Rico Pero algo Había en la revelación Que Dios me ministraba ¿Qué fue lo que yo hice? Comencé a pedir misericordia Y comencé a hablar Con el Señor Y cuando comencé a gemir Y cuando comencé a orar En la revelación La tierra Dejó de temblar ¿Sabes? La Biblia lo dice Esto es bíblico Amén Si se humillare mi pueblo En cual mi nombre es invocado Y se volviera de sus malos caminos Entonces yo Desabrir el oceo Descender del cielo Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Tenemos Que volver a la intimidad Tenemos que volver al amor Tenemos que volver al principio Por el amor de Cristo Arregla tu vida con el Señor Arregla tu vida con el Señor Yo no sé A quién Dios le está hablando En esta hora Y no sé cuántos Pueden compartir esta bendición Pero tienes que arreglar tu vida Con el Señor Escuche bien Pastores en Estados Unidos Que andan en desorden Evangelistas Que andan en desorden Iglesia Tienes que enderezar tu camino Tienes que enderezar tu camino El tiempo se te está acabando ¿Para qué Dios da estas revelaciones? A sus siervos Los profetas A los ungidos Porque no hará Porque no hará nada Dice la Biblia En el libro de Amos Yo no te estoy trayendo aquí Nada de otro mundo Yo te estoy trayendo palabra Para que nadie tenga excusas Palabra Dice el libro de Amos Que no hará nada Jehová Dios Sin que primero Los revele A sus siervos Los profetas Y Dios está levantando profetas En países En naciones Aleluya En Puerto Rico En Estados Unidos Y no quieren oír el consejo del profeta ¿Por qué? Porque se llenó de ira La humanidad está llena de ira Lo que leí aquí Lo que leí aquí Míralo aquí Aleluya Dice aquí Mira Porque En aquellos días Porque habrá gran calamidad En la tierra Y ira Sobre este pueblo Gente lleno de ira Gente lleno de odio Gente que Que se le enfrió el amor Que es otra Otra profecía Otra palabra Con cumplimiento En los últimos días El amor de muchos Se enfriará Cuando el amor se te enfría A ti A ti A ti A ti te importa poco Si le fallas a Dios O no le fallas ¿Por qué hay tantos líderes Ministerios que andan a lo loco? Mi hermano Faltos de amor No le importa si atacan a aquel No le importa si adulteran No le importa si caen en fornicación No le importa si mienten al pastor Como si fuera a chuparse una paleta de menta Aleluya ¿Sabes? No le interesa ¿Por qué? Porque se le enfrió el amor No le interesa si negocian con el evangelio Si lo mercadean No le interesa si hacen del evangelio un negocio Porque se le enfrió el amor Cuando el amor se le enfría Están ciegos El enemigo los controla Lo que lo llena son las vanidades del mundo Las cosas materiales Las cosas terrenales Mica, bozaya Revocuma, shenda, lima, soja Este es el tiempo que nosotros como iglesia Y me incluyo Nosotros como iglesia Tenemos que volver a la intercesión Lo vengo diciendo Y el que se canse de estos Facebook live Y el que se canse de este mensaje Pues tiene una opción Dejar de seguir la página Y no meterse en los videos Pero yo sé que una multitud grande A través de estos videos Va a ser estremecido Va a ser sacudido Y va a volver al primer amor Y va a volver a las primeras obras Va a volver al amor A volver a amarnos como hermanos A volver a estos principios bíblicos Hermano, Cristo está revelando estas cosas Porque el tiempo se está acabando Esto es santo Que tú te salves Dice el Señor Yo lo que quiero Es que tú procedas Al arrepentimiento genuino Dice el Señor A vos ajai Y caboseja la jaya Esta palabra es santa Y lo que está aquí Viene cumplimiento Los hombres Los hombres Son amadores de sí mismos Han dejado el primer amor Y vos sé Y no ven que estoy levantando profetas Y ungidos Y no le hacen caso Y no ven que estoy levantando profetas Y no ven que estoy levantando profetas Y no ven que están como el tiempo De Sodoma y Gomorra Y el tiempo de Samuel Cuando yo levanté a Samuel Era porque escaseaba la palabra En aquel tiempo Era más que yensue Hoy está escaseando La verdadera palabra La que yo dejé Para que mi iglesia predicara No de vanidades Macose y mi jalea No de vanidades Ni lo que quiera salir De vuestros corazones Dice el Señor Sino lo que está escrito Y lo que sale de mi corazón Dice el Señor Oye la voz Oye la voz de mi espíritu Te dice el Señor Vuelvan al primer amor Vuelvan a las primeras obras Amar Amar a aquellos que te ultrajan Amar a aquellos que te persigan Amar a aquellos que hablen mal de ti Amalos Bendícelos Muestra que verdaderamente Tú tienes La palabra Y que tienes El Espíritu Santo Que os dejé A través de mi hijo Amarosele Amo cu tabosele Amar a hoy Amo cu tu vas y mi namosei Amo cu tu mis Amar o vas allá Respeten, respeten mis altares Y mi lugar santo, mi casa, casa de oración es llamada Mi casa es casa de oración Mi casa no es para un espectáculo Mi casa no boce, li buzaya, no me lewe Mi casa no va a quenda, bocea, ves, para orar Para hablar la palabra, para hablar del espíritu, lia, bozay Para crecer, para madurar Han convertido mi casa en un negocio Han convertido mi casa en un teatro Han quitado los cultos de oración Ya no quieren orar, no quieren hablar conmigo Adama say O mi alma alaba a Dios O sabo, se ama O mas o que alia bozoa Mi alma alaba a Dios 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 Santo Cata Dios Bendice a tus enemigos Volvamos a orar Pastores Pastores no permitan No permitan No quitan un culto de oración Por un concierto Hay que volver a la humillación Esto es una alerta para la iglesia Yo sé que muchos quizás no creerán Pero a mí Dios no me llamó Para que ustedes crean en mí La Biblia claramente dice Ir por todo el mundo Predicar el reino de Dios El Evangelio El que creyere El que creyere Y fuera bautizado Ese será salvo Más el que no creyere Ese va a ser condenado El trabajo mío es Dejarme usar por Dios Y abrir mi boca Y que Él hable Iglesia despierta Iglesia despierta Iglesia despierta Repito Iglesia despierta Se te está haciendo tarde Las almas se están perdiendo Predicaba un mensaje Predicaba un mensaje Aquí profético Aquí en la campaña Bajo el tema Ovejas que no tienen pastor Como ovejas que no tienen pastor Como ovejas que no tienen pastor Cuando Cristo dijo Verdaderamente La miez es mucha Y los obreros son pocos O sea La miez es mucha Hay mucha necesidad Hay una multitud sedienta Miren mi hermano Hoy no pude transmitir Gente Que hoy nos testificaron Que casi ateos Que no creen Que para que se conviertan Para que pasaran un altar Se necesita Y hoy el poder de Dios Los arrestó Un sacudir del espíritu El pastor postrado en el altar Yo gimiendo en una esquina Una unción Arropando el templo Y la gente El pueblo Comenzó los amigos A pasar llorando A convertirse No te estoy hablando De apartados Amigos Que tú le ves la cara Que no sabes Lo que es evangelio Todavía Como ovejas Que no tienen pastor Entonces ¿Por qué Cristo habló esto? ¿Por qué Cristo habló? Amén Que mire esta multitud Tuvo compasión de ella Porque la veía La veía Desamparada Como ovejas Que no tienen pastor Porque cuando las ovejas Cuando las ovejas No tienen pastor Que es el pastor De pastores Jehová Y otras que Amén No se dejan pastorear Escuche bien Caminan a lo loco Van a la derriba ¿Por qué? Yo le estudié ¿Por qué? Porque la oveja Es un animal Que no se defiende La oveja Es un animal Que no puede ir por sí misma A comer pasto fresco ¿Se oye? ¿Verdad que se oye? Por eso O sea Cristo no comparaba Cualquier la oveja Con aquella multitud Por cualquier cosa Cristo comparaba Aquella multitud Con aquella oveja Como una oveja Sin pastor Porque la oveja Que no tiene pastor Va al desenfreno Va Amén Va a ir al rumbo Al precipicio Y está Amén Excepta O está En cualquier momento Puede el lobo Apresar A la oveja ¿Por qué? Porque el lobo Puede apresar a la oveja O cualquier animal Porque la oveja No puede defenderse La oveja Necesita que la defiendan Por eso Cristo te compara A ti y a mí Cuando venimos A los pies de Cristo Como una oveja Porque tenemos Quien nos defienda Tenemos quien nos Quien pelea por nosotros Que es el pastor De pastores Jehová Jiré Jehová Rafa Mira lo que dice La gente aquí Llevo soñando Con terremotos Hace meses Y yo no voy A la iglesia Llevo soñando Eso Y Dios nos cuide Amén Gloria al Señor Nuestra iglesia Es defensora de la fe En Dorado, Puerto Rico Los que están preguntando Para ir Gloria al Señor Mi alma alaba al Señor Ovejas Ovejas Que no Como ovejas Que no tienen pastor Así camina la multitud Amén Las ovejas Necesitan un guía Las ovejas Necesita alguien Que las proteja Aleluya Y necesitamos Amén Necesitamos Que usted Como oveja Del pastor De pastor Usted se deje guiar Por la palabra Por esto Mira Este es el Este es el espejo De nosotros Míralo aquí Este es el espejo De nosotros Vamos a volver a esto Vamos a volver a esto Antes que el tiempo Se haga tarde Después nos diga Que Dios no habló Después nos diga Que Dios no usó a nadie Comparte este video Y el que pueda ser edificado Y el que pueda ser edificado Amén El que no quiera creer Amén Dios tenga misericordia Pero declaro en el nombre Pero declaro en el nombre de Jesús Un despertar En evangelistas Y pastores Y no cantante Adoradores Cantante hay muchos Adoradores son pocos Un despertarle Los adoradores Que Dios le ha dado Un talento hermoso Para adorar a Dios Que lo hagan por amor Por pasión Por las almas Realmente Y se desenfoquen Y se quiten de la mente Amén Que se paran en un lugar Adorarlo Hacerlo para impresionar A la gente Nosotros nos paramos En un lugar Para que el Espíritu Fluya Para que Dios Ministre Para que Dios Hable Para que Dios Haga Para que Dios Sea el que haga La obra hermanos Declaro en el nombre De Jesús Un despertar En los pastores Que vuelvan a amar Que los pastores Vuelvan a unirse Que los pastores Vuelvan a amarse Unos a otros Declaro en el nombre De Jesús Antes de culminar Este video Que se rompe Todo espíritu De división Que se rompe Todo espíritu De división Todo espíritu De contienda Que escuche bien Un espíritu De contienda Que está dentro De la iglesia Gente constanciosa Con la Biblia En la mano Porque no vive Lo que está aquí Dios no nos llamó A ser contencioso Ni a estar peleando Como perros y gatos Dios nos llamó A amarnos A tolerarnos Por eso hay que estar Por eso hay que orar Por eso hay que buscar A Dios hermano Porque cuando usted ora Cuando usted se mete Con Dios Y usted busca presencia Dios lo llena De dones Del espíritu Y el espíritu En ti Provoca frutos Paciencia Espíritu De templanza Mansedumbre Todo esto Proviene del espíritu Pero para que tú Puedas crecer Y tú que dices Candida Pero como yo puedo Reprender esta ira Cuando se meten Con mi familia Cuando se meten Con mi hijo Cuando se meten Con mi esposa Aleluya Escuche bien Eso tú tienes Que meterte En una vía Adoración De la palabra Congregarte Como oveja Como oveja Que tiene pastor Cuando tú eres Una oveja Que te congregas Cuando te da la gana Que vas al culto Cuando tú puedes Que tienes otros principios Que si los paseos Que si las vacaciones Que si aquello Y te importa poco Ir a la iglesia Y te importa Y te importa poco Congregarte Ir al templo Entonces ahí tienes Problemas Ahí tienes problemas Mi alma lava el señor Ahí tienes problemas ¿Sabes por qué tienes problemas? Porque cuando viene Cuando viene Esta Este mover Esta manifestación Del enemigo Y se cuela En tu casa En tu familia La contienda La ira El enojo Todas estas cosas Amén Que va a llegar Tienes que reprenderla Tienes que reprenderlo Y tienes que manifestar Que realmente Tú estás lleno Del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Escuche bien Es bonito Hablar el lengu Usted vio Los videos Son corazos De fuego Que tienen Miles y miles De personas Que los han visto Aleluya Que así medio millón Un corito Casi 300 mil personas Otro ¿Sabes? Personas alcanzadas Coritos de fuego A mí me gusta correr A mí me gusta hablar lengua Pero escuche bien El que realmente Está lleno Del Espíritu De Dios Si habla lengua Si tiene revelación Amén Dios lo usa Los dones del Espíritu Se mueven Pero tiene que Manifestar frutos ¿Cómo se sabe? Cuando llegan Estas pruebas Estos momentos difíciles Que en vez de querer Arrancar la cabeza A alguien Le dice Voy a orar por ti Para que Dios Te guarde ¿Ves? Se manifiesta La mansedumbre La templanza ¿Sabes? La templanza Estar tranquilo Y cuando te des Ese coraje Esa ira Tú te vas a orar Señor Quitame esto Ayúdame Espíritu Santo Erregúyeme Guíame Diríjeme Yo quiero ser una oveja Pero con pastor Tú eres mi pastor Nada me faltará Diríjeme Hermano Yo me atrevo A hablar de esto Porque es que Es que el pueblo Hay que volver a educarlo Hay que volver a educar El pueblo Como lo hacía Gile Ávila Como lo hacía Todos esos antepasados Esos hombres de Dios Estos mensajes Hay que hablarlo Conforme la palabra Y educar al pueblo Y educar a mi generación Hermano Porque es que Se están viendo Una de cosas Una de cosas Dentro del pueblo de Dios Esto no se puede permitir No caiga En la contienda No caiga En la contienda No caiga En la competencia Hermano Los evangelistas Los evangelistas Que me escuchan Aquí no existe La competencia Esto no es un premio De Grammy Ni Aleluya Ni los Bilboas Ni los Grammy Aquí estamos trabajando Para el mismo Jefe O sea Yo En mi corazón Nunca he estado En mi vida Yo estoy compitiendo Con otros Yo quiero competir Al contrario He sido una punta de lanza Donde he bendecido He ayudado A otros ministerios Que hasta el sol De hoy lo hago Con mi emisora En Puerto Rico 1350M Candelita7.com Gloria al Señor Vamos a cubrir a Nicaragua Damari Eso es una cosa Que podemos tocar Damari Nicaragua Estamos orando mucho Por ese país Nicaragua está Pasando un momento difícil Y está pasando Un caos en Nicaragua Venezuela Mire Hawái Un volcán Son señales Señales Terremotos Por donde quiera Puerto Rico La crisis Lo que está pasando Y lo que va a pasar Para culminar Para culminar No se vaya Porque quiero culminar Con un consejo Para mi país Principalmente Y Estados Unidos Si usted quiere Coger este consejo Hágalo Si no Pues Se va a tener A las consecuencias Escuche bien Como iba diciendo Tenemos que volver a Dios A la oración Y manifestar esto La paciencia Aleluya La templanza La mansedumbre Ser humilde Tranquilo Cero competencia Amén El Señor Amén Escuche bien ahora esto Amén Eso es así Es que ya no oran Nail dice Es que ya no oran Y ni ayunan Y están pendientes De lo material Por eso es que Dios Hace esta amonestación Porque Dios Está amonestando al pueblo A que vuelva a la oración Que se olviden de las cosas vanas Que volvamos a la oración Amén Dios del Señor Mi alma alaba del Señor Escuche bien Mi consejo Guarde Alimentos Agua Embotellada Que pueda beber Amén Prepárese Dios está hablando Y estoy hablando ahora Con la iglesia Voy a hablar primero A Puerto Rico Puerto Rico Prepárate Pastores Preparen sus iglesias Hagan un almacén Hagan un plan De trabajo De emergencia Hasta las noticias Lo están diciendo Prepárense Busquen Almacenen agua Potable Alimentos Alimentos Que se puedan Guardar Almacenar Háganlo Yo hablé con mi compañero Yo voy a hablar con mi esposa Tan pronto llegue Porque ya yo hablé Con una familia El mío De mi esposa Para la parte de abajo Comenzar a guardar Agua Y alimentos Y voy a hablar primero Con la iglesia ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Y voy a hablar Con los concilios Que tienen Dinero Principalmente Los concilios En Puerto Rico Hagan almacenes Y guarden Comida y agua Porque cuando venga Lo que va a venir En Puerto Rico La iglesia Los que puedan Sobrevivir Que Dios va a preservar Dios va a preservar Porque Dios no es loco Dios va a preservar La vida de sus escogidos La iglesia Tiene que Ante la crisis Salir a la calle Y ayudar A los que necesitan Que no pase Como pasó En el huracán Que la mayoría Y a muchas iglesias No pudieron ayudar Como tenían que ayudar Porque no se prepararon Y no escucharon Los profetas Y no escucharon En los mensajes No escucharon Ni las noticias Hay que Prepararse Ya Estados Unidos También No se crea que esto Repito La revelación Yo estaba en Estados Unidos No estaba en Puerto Rico Cuando la tierra tembló Yo estaba en Estados Unidos Que pena que No pude distinguir En que ciudad específicamente Pero estaba en los Estados Unidos Y era un temblor masivo Era un temblor masivo Era un temblor masivo Lo que le pido es Que usted en Estados Unidos Se prepare Iglesia en Estados Unidos Prepárense 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 Y prepasen Creo que es la primera vez Que ven este servidor Aconsejando De esta forma Porque no se trata De lo que yo pueda ver Y no se trata De lo que yo pueda escuchar Se trata Que Dios habló conmigo Se trata Que Dios habló conmigo Y para colmo Esto fue de madrugada Ayer Y para colmo Hoy en el culto Yo decía Señor Hago un video No hago el video Alerto al pueblo No alerto al pueblo Le digo No le digo Porque hay mucha gente Que se cree que esto es emociones Que aquello Lo otro Pero que hago Porque me gusta Mi alma alaba el Señor Y una profeta En la campaña Cuando termine de predicar Se me acercó Y me dijo Puedo orar por ti Una señora Amén Mayor Se me acercó Puedo orar por ti Después que predique Y le dije Orar por mi Y Dios la usó Eso no lo sabía nadie Me dijo He puesto Palabra profética En tus labios Cuando te di a que hable Habla Porque la palabra Que he puesto en ti Proviene de mi Entre tantas cosas Que me habló De la radio De la emisora Muchas cosas Me habló De esta revelación Y me dijo Habla Y no calles Porque yo soy Jehová tu Dios El que uso tus labios Para hablarle a mi pueblo Por eso he puesto La gracia en ti Para que mi pueblo Oiga A través de ti Lo que yo quiero Que ellos oigan Y ahí dije Aquí está la confirmación Amén Principalmente Antes de guardar comida Convírtate a Cristo Busca una iglesia Olvídate de estar en la bayoya Que si en el mundo Que si en la discoteca Que si en el reggaetón Que si en aquello Que si lo otro Esto se acabó Vaya Salga de ahí Escape por su vida Sabe Aquí no es para meterle miedo a nadie Esto es realmente Que usted quiere amar a Dios Que usted quiere ser salvo Recuerde que Amén La salvación Es individual Esto es Esto es Aleluya Esto es Para que usted Se aperciba Y para que usted Entienda que el tiempo Se acaba Y los que entraron tarde Cuando termine el video Busque la primera parte del video Que es la más importante Que es esto La palabra que yo leí primero Porque me gusta Traer la profecía Y la palabra Acorde a la Biblia Para que no hagan excusa Y no crean Que esto es por obra de hombro Emocional Esto es obra del espíritu Amén Gloria al Señor Amén Las glorias del Señor Amén Dios tenga misericordia De la humanidad Y que su misericordia Sea extendida Le pedimos a Dios Misericordia Le pedimos a Dios Que nos ayude Pero por favor Hermano El ojo de Dios Está puesto En los Estados Unidos En Puerto Rico Hay que volver a humillarse Hay que volver a humillarse Hay que volver Escuche bien Hermano Escuche bien Es que se ve La iglesia Hay una división terrible Hay una división Hermano Una cosa tremenda Y no se han dado de cuenta Hermano Que el enemigo Está detrás de eso Porque es que la Biblia Lo dice Un reino dividido No puede prevalecer El enemigo sabe Que si ataca La mente de un pastor De un evangelista Y los pone en guerra Los pone en guerra Que va a pasar ahí Las almas no se van a salvar Como se tienen que salvar Dios enviaba a los discípulos De dos en dos Y comisionó los setenta De dos en dos Sabe Unidad A ayudarse Tu oras por mi Yo oro por ti Tu peleas por mi Yo peleo por ti Tenemos que volver A la unidad Al amor A coger las cosas De Dios en serio Y la casa de Dios Es casa de adoración Usted escuchó Lo que Dios habló aquí Y volver a la humillación Si usted era De los que iba al monte En Puerto Rico Vaya al monte Y pídele a Dios Misericordia Y pídele a Dios Que haga algo Poderoso En su vida En nuestra vida Y que tenga misericordia De Puerto Rico Y también cubrir Estados Unidos Hermano Hay tanto por qué orar Mira a Nicaragua Mira a los países Mira a las naciones Hay tanto por qué orar Y la gente dice ¿De qué yo voy a orar? ¿De qué yo voy a decirle a Dios? Mi hermano Hay demasiado por qué orar Los matrimonios Están siendo atacados Ya casi no hay boda Ahora hay divorcio Esto Es la triste realidad Amén Así que Los eventos míos En Puerto Rico El señor Luis Miguel Silva Si te metes por ahí No salimos Mira lo que dice Luis Miguel Silva El pueblo El pueblo está Desunido Pero un pueblo unido Puede más que los brujos Que están más unidos Que los mismos cristianos Respira y alaba Es la realidad Jesús lo dijo Aquí no estamos hablando Otra cosa que Jesús No le haya dicho Un reino dividido No puede prevalecer El enemigo Castó esa palabra Y que hizo el enemigo Espérate Aquí hay una brecha Voy a atacar a la iglesia Para dividirla Porque si logro dividir La iglesia No pueden echarme Fuera ellos a mí Se escucha ¿Verdad? Que respira y alaba Como dice ese hombre Si el enemigo logra Dividir la iglesia Unos para Júpiter Y otros para Saturno Para allá Si el enemigo logra Dividir la iglesia Unos para el norte Otros para el sur Que estén en diferentes Pensamientos Que no estén Ahí enlazados En el norte Que es Cristo Si el enemigo logra Dividir la iglesia Él gana ventaja Porque la nube De testigos Que son los amigos Va a ver esa guerra ¿Y qué van a hacer? No van a ir al templo Amén Gloria a Dios Amén Así que Hay que seguir Para adelante Hay que Unirse Y hay que esperar La batalla En mis campañas En Puerto Rico Que vienen ahora En agosto Cuatro Días Nacional De la juventud Dios no me ha dado El mensaje Pero yo le voy a pedir A Dios Que me dé Mensaje profético Que la gente Se enderece Que la gente Vuelva mal a Dios Que la gente Vuelva a la humillación Que los matrimonios Se han restaurado Que los demonios Salgan de los cuerpos Que suelten las vidas Y que la iglesia Vuelva otra vez A la palabra Y al principio A la oración Van a ver Más de mí Incitando al pueblo A esto Y van a ver Más de mí Hablando de que Cristo viene Lo van a ver Desde ahora en adelante Mucho más De lo que Lo hemos enseñado Y vuelvo y repito El que quiera El que se canse De ese mensaje Bye bye El que quiera Ser salvo Y nutrirse Del verdadero evangelio Aquí va a haber Un facebook Aquí hay un ministerio Su humilde Y amigo siervo Amén Porque Dios Busca siervo Eso es otro tema Yo soy un humilde Siervo Un humilde Siervo Inútil De haber hecho Todo No he hecho Nada Sabes Ya eso Hay que quitarse Eso de tanto Diploma Y tantos Nombres De modas Mi hermano Que Que están Resurgiendo Sobre la tierra Hay una moda Tremenda Ahora todo el mundo Es apóstol Todo el mundo Es apóstol Ahora Todo el mundo Es evangelista Todo el mundo Es profeta Ya no hay siervos Las almas Mi hermano Las almas Se pierden Se lo estoy diciendo Se lo estoy diciendo La voz de la experiencia Mire yo veo Tanta necesidad En las campañas Que se Se me desgarra El corazón Yo quisiera Que usted sintiera Un minuto Lo que yo siento En mi corazón Cuando yo veo Tanta gente Endemoniada Gritando Como anoche Gritaban Un hombre Desesperado No lo pudimos Grabar Que que pena Que no se pudo Grabar Para que usted Viera Un hombre Mi hermano Como los demonios Lo sacudían Con violencia En el piso Los ojos Los sacaba Para afuera Y yo podía Presenciarle En esa atmósfera De liberación Como Como el enemigo Quería arrebatarle Su alma Pero allí Dios intervino Lo libertó A él Libertó A su esposa Y se salvaron Los cinco Recibieron A Cristo Los cinco Se convirtieron Al Señor Entonces Eso es lo que A mí me duele Como evangelista Que mientras La iglesia Está dividida Y mientras La gente Está caminando Por ahí Para abajo Con su rebaño Los amigos Se están perdiendo Las almas Se están perdiendo Por eso es que Yo volví a hacer Los noches de guerra En Puerto Rico El miércoles El miércoles Estoy en Ponce Todos los meses Estoy en Puerto Rico En mi país Porque yo no estoy Casi ya en los templos Se acabó Rara la vez Que me vean Rara la vez Que me vean En mi país No Vamos a la calle Vamos a salir De las cuatro paredes Noche de guerra Volvió Para quedarse En mi país Un evento Que nace Del ministerio Amén En el ministerio En pie de guerra Como yo comencé En el área De Río Grande Loíza Canómana Todas esas áreas Arecibo Todas esas áreas Escuche bien Y volvió esto Noche de guerra Para Ponce Eso es este miércoles La concha Acústica La concha acústica Que tiene ya El altar Techo Un montón de sillas Si usted quiere Recibir liberación Recibir poder de Dios Una palabra Que te restaure Allí vamos a estar Este miércoles Llego a Puerto Rico Si Dios permite Y Dios quiere Mañana Y miércoles Te veo en Ponce En la concha acústica Que está Aleluya A 20 segundos De la plaza pública En Ponce El miércoles ¿Por qué? Porque yo le pedí a Dios Que me diera fuerza Que yo quiero estar En Puerto Rico Pero en la calle Y ya llevamos Tres meses sin parar Y no es fácil Pero hay que hacerlo Porque la mieza es mucha Y los obreros son pocos Y hay un fruto tremendo En estos tres meses Estamos hablando Que son 80 y pico de vida En el caserío De Juana Mato Fueron 60 y pico de vida Si me entiendes infiel Estamos hablando Que son En Dorado Fueron un montón ¿Sabes? Son más de 200 salmas En cultos evangelísticos Relámpago Y este mes Estamos en Ponce Y después de Ponce Aleluya Vamos para Agosto 4 Para el Día Nacional De la Juventud De Puerto Rico Que pronto Ya en este mes Vas a ver Dónde va a ser Esa es la fecha Sábado 4 de Agosto A las 6 de la tarde En Puerto Rico Se para esa fecha Luego de ahí Seguimos impactando A Puerto Rico Una vez al mes En diferentes pueblos Donde Dios abra la puerta Salvando almas Echando fuera demonios Amén Gloria al Señor Echando fuera demonios Salando a los enfermos Declarando una palabra restauradora Si son pocos Los que no quieren trabajar Amén Yo le dije Emi aquí Envíame Amén Aquí estoy yo Amén Aquí estoy yo Mira lo que me dice Intiflousi ¿Cómo puedo orar? Mire eso Mira lo que me dice Esa muchacha ¿Cómo puedo orar? Pues mira Orar es hablar con Dios Y no quiero que nadie Se sorprenda Recuerden que aquí hay Miles de personas Que me siguen aquí Que son seculares Que no conocen al Señor Mira aquí en esta página Me siguen cristianos Con todo respeto Lesbianas Homosexuales Narcotraficantes Cantantes seculares Aquí en esta página Nos siguen Pastores Evangelistas Adoradores Y también nos siguen Brujos Santeros Ateos Que son los que a veces critican Y usted ve que yo les doy Mira Yo les picheo Como dicen ustedes Yo los ignoro Porque algo Le está llamando la atención En los cultos Que se meten a ver Porque si se meten Que en mi página A ver los cultos A ver la palabra A oír la palabra Y a ver la liberación Es porque algo Le está llamando la atención Yo los dejo ahí A veces cuando son Muy escandalosos Se bloquean Pero Hay dos o tres Que los dejamos Para que Para que coman palabras Amén Escuche bien Escuche bien esto Como tú A qué hora en Ponce A las siete de la noche A las siete de la noche En Ponce Este miércoles Siete de la noche En Ponce En qué puedo estar En Puerto Rico En Ponce Este miércoles Amén Gloria al Señor Escuche bien Lo que iba diciendo Amén Ore por esto Y vamos a darle Con todo En el nombre de Jesús A estas campañas Y estos eventos Usted va a ver En el Facebook En nuestro Facebook Más mensajes Como estos Le voy a pedir a Dios Que me siga dando Sabiduría Amén Para poder seguir Llevándote el pasto fresco Cuando usted vea hermano Voy a ver si puedo hacer Todos los días Yo a veces estoy Tres días Dos días Que no transmito Pero voy a esforzarme Es que la radio Me toma mucho tiempo La gente es muy cargada Le voy a pedir a Dios Que me ayude Aunque sea todos los días En un periodo cualquiera Dar una palabra Y educarme Pedirle a Dios Más sabiduría De la que nos ha dado Y poder traerte Palabras como esta Para que usted Se encamine Y se dirija Bueno Si los pastores No lo quieren hacer Pues aquí hay que usar El Facebook Y educar a la gente Para que escapen Por su vida Amén Y no se dejen engañar Por las obras del enemigo A la que preguntó Que estaba A la que preguntó Amén Eso es así Vamos para el Bronx Este fin de semana Vamos para el Bronx Este fin de semana Este que viene ahora Si Dios permite Pero pronto se va a enterar Me voy a concentrar En lo que es de Ponce Amén En lo que es Ponce Y después Y después Luego se enterará Del Bronx Nueva York Que es el próximo Fin de semana Que salgo con mi esposa Y con mis hijos Para el Bronx New York Oiga bien Amén Amén Dale para allá Dale para allá Que eso va a ser Una bendición tremenda Amén Dale al Señor Escuche bien Escuche bien Esto es una campaña aquí Alaba Gracias a los que comparten Este video Gracias sé que los testimonios Van a ser muy grandes Amén Dale al Señor Vamos para adelante En el nombre de Jesús Amén Estaremos orando Por todos ustedes Y quiero despedirme Orando Es muy importante la oración Y nunca me suelte De sus rodillas La que preguntó ¿Cómo puedo orar? Mira Orar es hablar con Dios Como tú hablas con tu amiga Por teléfono Como tú hablas Vete a tu cuarto En una esquina Amén Ponga una musiquita De adoración Una musiquita cristiana De adoración Amén Y comienza A hablar con Dios Pídele que te cambie Pídele que te transforme Pídele que te ayude Entrégate al Señor Amén Dónde al Señor Y ahí consecutivamente El mismo Espíritu Santo Y Dios mismo Te va a guiar Para orar Amén Gloria al Señor Amén Así que Dios bendiga A todos los que están acá Vamos a pararte En el nombre de Jesús Quisiera saludarlos A todos Pero son muchos Y el tiempo avanza Amén Él dice Quiero comer de la palabra Me hace falta Ver tus lives Quiero que mi familia Sea salva Amén Gloria a Dios Amén Dios bendiga A todo este pueblo lindo Gloria al Señor Amén Así que no Es que Cambio Quizá entraste tarde Entraste tarde Cuando se acabe el video Va a ver Todo lo que se pudo hablar De parte de Dios Al principio del video Es que la gente Lo sigue compartiendo Y entran tarde Pero ya acabamos de culminar Amén Así que si usted Entró tarde Y no pudo ver Escuchar el mensaje De Dios Le invito Que pueda entrar Amén Para que lo vea Al principio Cuando leemos la Biblia Y damos el mensaje Amén Que la revelación Que Dios nos mostró Amén Gloria a Dios Estamos contentos Voy a orar Voy a orar por todos ustedes Quiero que no se vaya Y aproveche este mover del Señor Quiero que Amén No se vaya Y aproveche este mover del Señor Vamos a orar Ahora por sanidad Si estás enfermo Vamos a orar por sanidad Vamos a orar Para que Dios Amén Se glorifique en tu vida Si necesitas ser libre Vamos a orar Para que Dios Te toque ahora mismo Yo creo Que a la distancia Dios lo puede hacer Amén Yo creo que a la distancia Dios lo puede hacer En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Amén Así que Esto está aprendido Esto está lindo Quiero orar Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te pido Dios En esta hora Que tú te glorifiques De forma especial Mire este pueblo Mire esta audiencia Miles y miles de amigos Que se han conectado Para oír Para escuchar el oír El así dice Jehová Señor amado En cuya presencia estoy Te doy gloria Y te doy honra Porque me has permitido Traer a este pueblo Este remanente Oh Señor amado Lo que está ocurriendo En estos fines de los tiempos Te doy gracias Porque me escogiste Te doy gracias Porque me escogiste Para este último tiempo Poder guiar este pueblo A tu verdad Y a tu justicia A tu santa palabra Te pido Dios Que no me quite Sino que me sigas Usando para tu gloria Y que tu Y que tu padre Que estás en el cielo Sea glorificado Aquí hay un pueblo Que te ama Que quiere humillarse Hay un pueblo Un remanente Que realmente Quiere servirte Yo te pido Dios Que tengas misericordia De los Estados Unidos Jesús Padre mío Padre mío Interviene Redargulle Padre mío A través de tu palabra De este mensaje Si aquí hay enfermos Yo quiero que en el nombre De Jesús Los que están enfermos Crean Jesús en una ocasión Le dijo a un enfermo Amén Según tu fe Sea hecho Que fueron a los dos ciegos Dos ciegos Fueron donde Jesús Ten misericordia de mí Hijo de David Maestro Y Jesús Les tocó Y le dijo Según su fe Sea hecho Ahora en el nombre De Jesús Según tu fe Tú que estás En una silla de ruedas Tú que estás Con un bastón Ay Dios mío Que gloria Tú que estás Ahora mismo Con un condolencia Ahora mismo Que quizás Te tienen que intervenir En el sala de operación La semana que viene O el próximo mes Yo declaro ahora mismo Que Dios te sana En el nombre de Jesús Envío una palabra De sanidad divina Sobre tu cuerpo Sobre tus rodillas Sobre tus coyotesos Conturas Padre mío Reprendo todos cáncer En el nombre de Jesús Padre mío Todo aquel que en esta hora Que me vea Que sea paciente Descanse Yo te pido Que tú lo sanes Reprendo el cáncer En el nombre de Jesús Reprendo toda enfermedad En el nombre de Jesús Sándalo Todo espíritu de enfermedad Lo quebranto Y lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Oh mi alma Alaba a Dios Padre mío Te pido Dios Ahora Que tú sanes Que este pueblo Pueda testificar Pueda darte gloria Que tú eres el Dios De los milagros El Dios De lo imposible Eres tú Liberta al cautivo Vidas que no pueden dormir Que los demonios Lo atormentan Que viven cautivos Quieren ser felices Pero no lo son Quieren Dios mío Tratar de sentir Paz y amor Pero no pueden Porque tienen cadenas Y brillos Tienen cadenas Invisibles Pero ahora mismo Ahora mismo Son libres Por el poder de la palabra En el nombre poderoso Ser libres Porque la Biblia dice Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Gloria al Señor Amén Dios me los bendiga Dios me los guarde Amén Saludamos a todas Estas 3.700 personas Aún más que hay aquí todavía Amén Y para adelante En el nombre de Jesús Dios me los bendiga Amén Y para adelante